En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo To experience this breakthrough technology, stereo headphones are required Get ready for huge sound and strong bass Let's get started Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Please welcome on stage Ladies and gentlemen Señora de las cuatro ventas He pesado de fuego al andar Fuerza volcánica de su mirar Todo esto se parece Se parece a mi mamá Si te invito a una copa y me acerco a tu volta Si dentro no necesito a verte no has tuido He pesado de, todo esto se pone a ti Hemos visto que en una copa y me acerco a ti Dale, dale, mirá todo el sol Este ojo abierto de ella se moría Y ese día comenzó De tu amor con un disparo a mi corazón Y ese día comenzó 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 Y ese día comenzó